La señora ministra de salud, la licenciada Alba Concelo Flores, se ha comunicado con noticieros hoy mismo. Señora ministra, buenas noches. Hola, buenas noches, don Edgardo. Mucho gusto saludarle. Yo quisiera hacer una aclaración con esa información que se ha vertido esta mañana. Si bien es cierto, los reactivos y los insumos tienen un precio de las pruebas laboratoriales de PCR. Tienen un precio, pero eso solo son los insumos, los reactivos. Pero la Secretaría de Salud agrega el otro costo que se refiere a la contratación de recursos humanos. Nuestro recurso humano también tiene sus vacaciones y tenemos que pagar también la cobertura de ese personal que trabaja. Estamos hablando inclusive del mantenimiento de los equipos. Entonces ahí estamos hablando de costos directos e indirectos, ¿verdad? Estamos hablando del costo de la energía eléctrica del laboratorio porque hemos tratado de hacer ese trabajo de costeo. Estamos hablando del aire acondicionado que requiere la energía eléctrica, la contratación de recursos humanos. Lo que usted menciona en la factura, este es el insumo, el reactivo que se compra para poder hacer la prueba, ¿verdad? Pero estamos hablando de los costos con relación a que por qué no se han hecho en un inicio. Usted sabe la dificultad que tuvimos para que pudieran entrar los equipos aquí a Honduras. En ese sentido, ahorita también nosotros hemos hecho una adquisición de la prueba antígena que está favoreciendo el resultado. El resultado también es una prueba de diagnóstica. Y sabemos que tenemos el otro año que esta pandemia, así como va el comportamiento, hay un incremento y que tenemos que buscar optimizar. Entonces estamos dejando el PCR para comprobar la positividad del paciente en hospitales, a que los pacientes también que realmente tienen una sintomatología y vamos prácticamente iniciando con un tamizaje, con la prueba rápida, el tamizaje con la prueba de antígenas y una comprobación con PCR. Pero eso va direccionando y son medidas que vamos tomando. También, don Egardo, estamos viendo ya incluso otro tipo de diagnóstico. Ya de Israel, por ejemplo, se nos ha ofrecido otros equipos que ahora es a través de la saliva y que ya se está utilizando en estos países totalmente diferentes. Esto va a ir sufriendo una innovación y tenemos que irnos trabajando y adaptando a todo este tipo de pruebas diagnósticas. Con el tema de, creo que mencionó el tema de los laboratorios en Occidente y en Atlántida, la verdad que la empresa estaba por entregarla en la última semana de diciembre, pero recuerde que en eso vino la ocurrencia de los dos fenómenos meteorológicos, donde eso definitivamente son prácticamente unos entre 18 a 20 días de retraso, porque no había la facilidad para movilizar todo el material que ocupan para terminar la obra de construcción. Entonces, por eso nos han pedido otra fecha. Importante informarle a la población que ya los equipos, todo lo que se refiere a la tecnología, ya está lista. Incluso ya la trasladamos a los lugares. Pero la empresa ha pedido, ha solicitado a la Secretaría de Salud un poco más de tiempo para poder terminar toda la estructura física, que es bastante moderna, bastante adecuada, para favorecer no solo la prueba de COVID, estos laboratorios de biología molecular que prácticamente se convierten así, van a poder hacer otro tipo de pruebas y van a favorecer toda la parte local, ¿verdad? Y no van a tener que venir a hacerse incluso pruebas de influenza y todas las otras pruebas que se hacen aquí en laboratorio de biología, porque se van a hacer a nivel regional. Muy bien. Y agradezco mucho la oportunidad que me da de aclarar, porque creo que ha habido una mala interpretación del tema. Muy bien. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, el punto es que ella manifestó que las pruebas PCR le cuestan 8 mil lempiras al Estado. Y lo que hemos visto aquí en esta cotización, esta orden de compra, perdón, es de 35 dólares, es decir, menos de 900 lempiras en mayo. Y fue una compra hecha por Inves. Bueno, también los laboratorios privados tienen costos de energía, tienen costos de personal, tienen costos de aire acondicionado. Y sin embargo, el costo es menor. Bueno, tantas cosas.